Esta canción se la dedico a mi linda madrecita, Manuel Alvarado, y a mis lindas niñas, Doidy, Doidy. La canción se la dedico a mi linda madrecita, de tus labios rojos te ponen para la barra. Dijera en tus ojos, disculpa en tu espacio, porque me engañó yo, y se nace. La canción se la dedico a mi linda madrecita, de tus labios rojos te ponen para mi linda madrecita, de tus labios rojos te ponen para la barra. Así de bien no me voy a ir dando una vuelta conmigo, de chicanita libertadora que voy luchando por mi. Así de bien no me voy a ir dando una vuelta conmigo, de chicanita libertadora que voy luchando por mi. La canción se la dedico a mi linda madrecita, de tus labios rojos te ponen para la barra. La canción se la dedico a mi linda madrecita.